Se habló una semana, 10 días, 15 días del tema Bonanote. Y Bonanote, aquí, River Play hizo todos los deberes como los tiene que hacer con cualquier pase que se concrete en River. Las cosas son muy claras, lo recibe el 15%, endosa el cheque y lo entrega en la negociación. Puedes hablar con el tesorero y te va a dar todos los papeles. Después lo que hizo Bonanote con la plata, es un problema de Bonanote, no de River. Yo he esperado otra cosa, Daniel. Yo quiero pensar que hay un presidente para ocuparse de esas cosas, de la dirigencia, y un técnico para ocuparse de lo futbolístico. Eso sería lo ideal. Hemos pagado los 15% que le corresponde y ha dejado de percibir una cifra cercana a los 458.000 dólares. El cheque, Diego, no lo cobró. Concretamente, Bonanote dijo que el 15% volvió a River. ¿Miente Bonanote? Sí. Le dijo a mi mamá, Diego tiene las puertas abiertas para volver siempre o para volver cuando quiera. Entonces, la verdad que no entiendo qué es lo que pasó. La verdad que no lo entiendo. Lo recibió, lo endosó y lo entregó en la negociación. Esa es la única, pura y absoluta verdad. Yo le creo a Bonanote. No tiene ningún motivo para mentir. Es un chico que se creyó en River, que nació en River, que dio todo por River. Y muy sencillo y muy humilde. Entonces, ¿cuál es el motivo para que mienta? Si uno considera que ya es extraño que se sospeche de lo de La Mela, se sospeche de lo de Bonanote, se sospeche de lo de Funes Mori. Si no, son demasiadas sospechas juntas. Son todas sospechas. No hay ninguna prueba. O sea, nosotros lo que queremos son pruebas. Hay una duda muy grande entre la gente porque no queda claro. Pero si el padre dice que Bonanote donó el dinero y acá en el club dicen que no, es así, esto se va a tener que dirimir en la justicia. Fui el entrenador que lo puse en primera a Bonanote. Fui la persona que llevó primero de todos los dirigentes, porque dio la casualidad que estaba a 200 kilómetros de donde él estuvo el incidente. Y a consolar a la madre y al padre, que estaban muy asustados. Yo me sentí, me sentí un poco descuidado en ese último tiempo. Y yo me digno de tener el alma y la conciencia muy tranquilo, como he sido siempre durante toda mi vida. ¿Miente Bonanote? Sí.